Yo sé que muchos se preguntan cómo puedo tener diamantes totalmente gratis para hacer élites a Love, la nueva incubadora. Yo ahora mismo les voy a presentar una página donde ustedes pueden ganarse todos los diamantes que ustedes deseen. Y esta es la página, muchachos, la que yo les comentaba para ganarse diamantes totalmente gratis a Love, la nueva incubadora. Les recomiendo que se pasen a esta página, le echen un vistazo, siempre lean todo lo que está en la página para que ustedes puedan entender cuáles son los métodos, cuáles son las aplicaciones que pueden generarles diamantes totalmente gratis. Todos los links se los voy a dejar en la descripción. ¿Qué onda, crack? Gente, pues esta ocasión les voy a traer un pequeño highlight. Espero que lo disfruten también el día de mañana. Un crack me supo comentar de que la última versión de MSI está muy, muy fluida. No sé por qué, gente, pero yo también me he dado cuenta de que, por ejemplo, la versión de Bluestacks, la última versión, va mucho más fluido que las anteriores. Obviamente, en las anteriores, pues, es como que se pega un poquito más de cabeceros. O yo no sé si sea la configuración, que todavía no lo he encontrado muy bien. Pero, gente, la última versión de Bluestacks va muy fluido, entra muy rápido. O sea, todo carga inmediatamente. Es como que, de veras, sí están un poquito más optimizadas. Pero, obviamente, se necesita una PC decente para poder correr esos emuladores. Bueno, muchachos, pues yo los dejo con los clips de los highlights y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!